Me gusta estudiar inglés porque es una oportunidad para llegar a mejores trabajos y tener diferentes experiencias en otros países, para poder conocer el mundo, trabajar y estudiar diferentes cosas. En cuanto a los cambios, sí los he notado bastante. De hecho, en las últimas notas que ellos han sacado en sus respectivas escuelas, han mejorado los promedios que tenían. Estoy muy contento, ellos también están muy motivados a seguir estudiando y aprendiendo. Me gusta la metodología porque es muy didáctica, te hacen ejercicios y te hacen divertirte y reírte mucho.